Como dijo un dirigente Rivera el otro día y me hizo reír, trabajando las 24 horas del día y alguna sola de la noche también. ¿Y cuál es la propuesta hoy de estar en contacto con la gente en estos lugares como las ferias montedianas y de Canelo? Y un poco dar respuestas a la ciudadanía de lo que están viviendo. Hoy reconozco lugares, nos dicen la inseguridad que estamos viviendo, es enorme. La droga que asoma cada rato y también el peso que está teniendo el Estado sobre la clase media, sobre el que trabaja. Nosotros queremos dar la respuesta a esos uruguayos, al que trabaja, que se levanta temprano, al que tiene que trancar el negocio con rejas porque no tiene miedo que lo roben, a ese que está todo el día trabajando y le comen los impuestos y le comen los gastos del Estado. Esa es nuestra respuesta, eso es lo que tenemos que hacer y acá venimos a conversar con ellos. Queremos ser los portavoces de ese uruguayo honesto que trabaja, paga sus impuestos y que hoy se siente agobiado por la inseguridad, por la falta de educación y hasta por el peso del Estado que poco le da y mucho el equipo. ¿Usted mira las impuestas? Sí, claro, las impuestas, miro y las leo. ¿Y qué opinas sobre ellos? Porque en estos últimos días ha habido un debate sobre la fidelidad o no de esas cosas. No hay que pelearse con las escuelas. Hay que aceptarlas y hay que trabajar, trabajar y trabajar. Uno no puede ni entristecerse cuando le dan mal ni enloquecerse a alegría cuando le dan bien, porque la política es como estar en bicicleta, hay que estar pedaleando todo el tiempo. La vez pasada en salto a Germán Coutinho la encuesta le daba 15 puntos atrás, faltando una semana, y ganó. Todo es posible. Nosotros las encuestas nos hacen, esforzamos todavía más. Tenemos una muy buena propuesta, la mejor propuesta. Tenemos un muy buen equipo, una muy buena fórmula. Hay que ganarle a todo, a las encuestas también. ¿Entre el 15 y el 18 le dan casi todas las encuestas? La vez pasada en salto nos daban el 9 y votamos el 17. Vamos a dar la vuelta. Tenemos la mejor propuesta. Queremos que los ciudadanos nos acompañen. ¿Qué piensas sobre la posibilidad o la propuesta más bien de derogar el delito de abuso de fusiones? El Partido Nacional y el Frente Amplio, según informa el diario El País Hoy, quieren acordar para cambiar el delito de abuso de fusiones o eliminarlo. Quiero decirlo bien claro. Nosotros estamos en contra de cambiar el delito de abuso de fusiones. Están procesando a políticos, a jerarcas en estos momentos, y la propuesta que parecería de la Queda de Acordar al Partido Nacional con el Frente Amplio es justificarlo. Nosotros estamos en contra. Hay que luchar contra la corrupción. Hay que ir por la otra vez y la honestidad. Nos parece que es un error del Frente Amplio y del Partido Nacional estar haciendo solo. ¿Hay que cobrarle más impuestos a la gente del campo o por lo menos el impuesto a primaria? Lo más importante ahora es, si vamos a poner más impuestos, ¿a dónde va a ir el dinero? Porque acá se habla de, voy a poner más impuestos. Yo creo que hay que decir, ¿a dónde va? ¿Va a que ANCAP siga perdiendo plata? ¿Va a que ANCAP con ALUR se compren un avión en 400 mil dólares? Para eso no. Si es para la educación, si es para la escuela, si hay un retorno en mejor seguridad, sí. Pero en algún momento tenemos que empezar a hablar que se pone un impuesto para qué. ¿Para qué? ¿Para qué es el impuesto que se le quiere poner? Y ahí empezar a hablar que nos gastamos 50 millones de dólares, 50 millones de dólares en cargo de particular confianza. Ese es el primer impuesto que tenemos que destinar a la educación. Ese mal gasto que está llevando el Estado hoy en día, el cargo de confianza, que tendría que destinarse otra cosa. Gracias.